Una jornada difícil, detención, información en vivo en Telepaís con nuestra siguiente unidad móvil junto a Álvaro Arias que se encuentra en la zona donde policías están persiguiendo a cocaleros movilizados. Con usted Álvaro. Así es Pablo, nos encontramos en la avenida Tejada Sorzano a la altura del centro de salud. Ustedes pueden observar que los productores de coca están apostados en la parte alta. Este conflicto ya dura por lo menos en este sector más de dos horas y media. Los cocaleros lanzan piedras que es difícil verlas en el trayecto porque son pequeñas y están lanzando piedras con ondas. Tenemos información de que personal de este centro de salud administrativo está todavía al interior de este local. Nos encontramos también con personal de la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Departamental. ¿Qué datos tienen ahí todavía gente allá? Buen día, buenas tardes. Sí, estamos preocupados. Hemos tomado un contacto con el Ministerio de Gobierno. Bueno, entendemos que todavía la dirigencia de los compañeros cocaleros están en un proceso de diálogo. Sabíamos que había un cuarto intermedio hace unos 20 minutos para que tanto los dirigentes como la policía ordenen el repliegue y ordenen un poco la pacificación para el sector. Pero en este sector estamos viendo que todavía continúan las agresiones. Estamos preocupados porque tenemos al centro de salud San Juan de Lazareto y todavía hay gente allá adentro que no se le está pudiendo sacar. Están encerrados y acá estos compañeros cocaleros continúan tirando piedras, inclusive el personal de la Defensoría del Pueblo que nos ha llegado de rebote. Muchas gracias. Tenemos también a un policía que ha recibido el impacto de una piedra en una de las piernas. Oficial, ¿no se puede sacar a la gente que está allá? No, señores, están todos encerrados ahí adentro. Va a ser cosa de mucho riesgo con los señores sacarles de ahí en este momento. Como puede observar en este momento sus cámaras, señores, allá digo, están tirando dinamitas, no están tirando con ondas, con flechas. Y ni modo, hay que hacer solamente el aguante aquí en el lugar para que no pase nada grave. Bueno, muchas gracias. También se están disparando gases lacrimógenos que llegan en muchas veces, en muchas oportunidades a los techos de las casas. Hemos podido advertir que vecinos del lugar, vecinos de estas casas que son impactadas por los gases lacrimógenos están pidiendo que cese el fuego porque hay banderas blancas, están poniendo letreros blancos. Este panorama que se vive en este momento en la Tejada.